Bienvenidos a este espacio que hay de nuevo en Respira Libre, es el nuevo espacio que tenemos donde vamos a ir contando todo lo que nos está sucediendo en nuestra querida empresa Respira Libre. Y aquí estoy con Mercedes San Pedro, conocida por usted, la licenciada Mercedes San Pedro es nuestra gerente de operaciones, absolutamente la dueña total y la responsable de que estemos abriendo la sede de República Dominicana, que tiene meses allá sola, nuestra pandemia la dejó en República Dominicana y ha tenido esa ardua pero maravillosa labor de que todos los pasos que se han tenido que dar, ella ha sido la persona que los ha ejecutado y bueno, felizmente ya hemos llegado a este momento, que al fin tenemos la apertura y bueno, para que todos los conozcan y en público, como siempre le digo, darte las gracias y todos los que estamos en este, metidos en el proyecto de República Dominicana, pues estamos de tu mano. Así que muchas gracias. Así es, así es, bueno, súper contento de verdad. Este año ha sido un año de pruebas, pero definitivamente el COVID nos ha traído otras cosas y bueno, como bien lo dijiste, me quedé aquí, pero bueno, eso ha permitido que durante este tiempo de pandemia, pues hemos cumplido todos los procesos necesarios y bueno, muy contentos porque hemos concluido toda esa parte y bueno, este, ese proyecto, ese sueño tuyo, con el cual estamos muchas personas atrás apoyándote, pues bueno, ya hemos logrado esa, esa primera nueva sede que es aquí en República Dominicana, un país espectacular, muy similar a nosotros los venezolanos. Entonces mira, de verdad, muy, muy contenta con los logros y bueno, este, listos ya para, para atender a esta gente maravillosa que, que está aquí esperando, todo el mundo me pregunta, mira, ¿y cuándo abren? ¿y cuándo vamos? ¿sabes? Hay mucha gente pendiente y entonces bueno, ya le tenemos esa gran noticia que bueno, estamos a su entera disposición para entonces resolver los problemas respiratorios que, que aquí hay bastantes y bueno, ayudar también, aportar a la parte, esta nueva parte que el COVID nos ha dejado en la parte de medicina. El tratamiento que nosotros ofrecemos es justamente, eh, ayuda, aporta muchísimo para resolver problemas respiratorios que, que es, o, biológico, tanto para el paciente como para el médico y que, que trabaja en ello. Entonces, bueno, súper, súper contenta, de verdad que sí, por todas partes, porque se han logrado muchísimas cosas, muchísimas cosas. Así es. Y bueno, en esto de que hay nueva Respira Libre, dar esta buena noticia y darla de tus manos porque, bueno, la gente no sabe, pero este, eh, la sede de donde se construyó desde cero, pues fue adquirida en abril del año pasado, o sea, fue, es un alquiler, se alquiló en abril del año pasado y bueno, pudimos empezar la construcción, fue muchos meses después, eh, cuando se lograron modificar los socios completos para esa sede. Y bueno, a pesar del COVID, se siguió trabajando, se completó todo lo que fue la construcción, todo el proceso de legalización para la aprobación por el Ministerio de Salud, todo que ha sido, bueno, superardo y que ha estado en tus manos. Al fin ya todo concluyó y ya, pues, tenemos a cuatro doctores dominicanos que son los que van a llevar eso, eso adelante y bueno, estamos, como tú dices, estamos muy, muy contentos y queríamos dar esta noticia. Y de tu visión, de cómo, cómo, de eso, de que te están preguntando, que si ya estamos, ¿cómo crees tú que nos van a, que nos van a recibir? Yo creo que nos van a recibir súper bien, porque de verdad está todo el mundo, sabes, como comprometido con esto, como bien tú dices, o sea, tenemos un año luchando muchísimo, pero igual aquí la gente sabe, wow, en un año ustedes han logrado cosas que, que a veces no es tan fácil, porque uno piensa que de repente los tiempos dan y no dan, pero hay alguna razón por la que no dan y es el momento. Y de verdad, este, los cuatro médicos súper comprometidos también, eh, muy bien preparados, o sea, que tenemos, estamos listos para que, bueno, de aquí y más allá. Así que, y fíjate que de verdad nos ha pasado, o sea, han pasado muchas cosas, vino el COVID, vino, este, un cambio de gobierno aquí en República Dominicana también, entonces, sabes, mientras se, se reorganizan, entonces, pero aquí está, entonces, este, eh, aunque las cosas parecen difíciles, hay que seguir luchando y se logran. Nosotros ya hemos pasado, fíjate, y en un año hay gente con la que hablo que me dice, wow, pero, porque claro, uno dice, bueno, no, es que nosotros teníamos que abrir el año pasado y tal, pero es que están abriendo en un año, tú sabes, ellos mismos se quedan asombrados de lo que hemos logrado. La gente que ha ido, que ha visto nuestro crecimiento, la misma gente del Ministerio de Salud, otras personas asesoras que, que están aquí, wow, cuando ven el cambio que ha habido, no, dice usted, esto es una cosa espectacular, el consultorio, como lo tienen montado, así, quién va dirigido, de verdad, que la gente está asombrada y, y muy maravillada de nuestro concepto de, de consulta en ambulatorio. Muy, muy contento, yo creo que, este, de repente va a ser sorpresivo por, porque dicen que, wow, todo el mundo ya dice, wow, pero esto tiene una luz, tiene unos colores, sabes, entonces creo que eso va a gustar mucho aquí en, en República Dominicana y, bueno, también lo, me imagino que a medida que vayamos atendiendo los pacientes y todos vamos a tener ese feedback de que, que, le, cómo mejorar ese servicio, porque a pesar de que somos caribeños y nos parecemos mucho, hay aquí su cierta cultura y cierta idiosincrasia y tenemos que captar qué es lo que le gusta a ellos en su servicio. Entonces, pero creo que nos va a ir muy, muy bien. Estoy segura de Dios. Estamos trabajando y trabajo en equipo, maravilloso. Sin embargo, este, el, se ha hecho, gracias, a un equipo excelente, de repente, estoy yo dando la cara hoy por ellos, pero aquí atrás hay gentillos que hasta, ni te imaginas, aquí, hasta quién ha colaborado, es increíble, de verdad, de verdad que sí. Muy agradecida también con la gente de República Dominicana, han sido súper receptivos, súper colaboradores, muy, muy bien, de verdad que sí. Bueno, y queríamos compartirlo, queríamos compartirlo porque estamos muy felices, muy orgullosos. Ha sido un trabajo titánico, pero bueno, ya estamos, ya vamos a empezar las promociones como estamos nosotros en las piramides para que nos conozcan, para captar este público nuevo y para, bueno, como tú dices que estamos esperando a ver cómo tenemos que adaptar todas las cosas para que sea para esta cultura y también ofrecer la Cede de República Dominicana para todo el que tenga bien llegar a Dominicana, del pueblo de otro país para ofrecer ese servicio. Es correcto. Y bueno, ofrecer un buen servicio e inclusive aprovechar también viene justamente la cercanía que tenemos en el Caribe con otros países y ofrecerles el servicio. Claro que sí. Como lo teníamos antes, bueno, nuestro inicio es un respira libre, que era el tour respira libre, poder ofrecerlo para que sea un destino también de turismo médico, como sea, como hay mucho turismo médico, muchos servicios que ofrecen en la República Dominicana. Así que bueno, de nuevo, mi querida hermana, muchísimas gracias, felices estamos y por eso quería compartirlo y empezar esta nueva sección, este programa de hoy que son de a tres horas con esta nueva sección que hay de nuevo y poco a poco les iremos trayendo qué es lo que estamos haciendo. Qué más nuevo que abrir una nueva sede y en otro país. Excelente, claro. Estamos empezando por todos los altos. Muchísimas gracias, un beso grande, bueno, y sigamos, ahora es que estamos empezando. Un beso gigante. ¡Gracias!